Pero bueno, ahí han vuelto y ¿vieron cómo? ¿El exalcalde de La Molina o todavía sigue siendo alcalde? Creo que hasta fin de año, ¿no? Bueno, Álvaro Paz de la Barra, ¿cómo ningunea la y a mí la...? ¿No? La ningunea siempre. La manda la Frenzón, o si no, un día la llamó Insensatez, otro día la manda la Frenzón, y ahora dice que es una amiga más. Solo una amiga más. Escuchen. Hemos coincidido. Fue un evento, creo que en Chorrillos, creo, bueno, es que un mes y medio, creo que con algo de... ¿De un rey? De un rey, claro, sí. ¿Todo bien con ella? Sí, claro. ¿Amigos? Sí, bueno, igual así como tengo varios amigos. La ningunea, la Yamila Dajabre, la ningunea, toda la vida, y creo que ella está acostumbrada. Ah, sí, coincidimos, coincidimos, coincidimos. No, yo tengo un grupo de amigos, somos amigos. Ya resígnate, Yamila, jamás te va a oficializar ese hombre. ¡Buenas! ¡Buenas!